Sí, un automóvil que estaba destruido, pero suponemos que no es por el automóvil en sí, sino una similar amenaza, supongo yo, porque está dentro de un predio privado y aquí no entra nadie. ¿Se alquila este galpón que vemos aquí? Este galpón. ¿Y está hablando de que hay una persona acá molestando? Este galpón está en desalojo. Hace dos años que el señor no paga el alquiler, no voy a hacer nombres, y está usurpando todo la otra parte, y hay material contaminante que, bueno, hay que retirarlo. Y la verdad que como no hay abogado, en este momento no hay tribunales, no podemos actuar en consecuencia. ¿Y toda esta chatarra que vemos acá es de la persona que alquilaba? No, que alquila ahí, la chatarra no, los camiones y el galpón. Aquella basura y estos camiones, si los quieren filmar ustedes, porque por ahí los dueños los ven, allá, firman las patentes, todo, para que ustedes vean los vehículos que se han amontonado acá adentro, que a mí nadie me hace caso, porque como es un predio privado, tengo abogado. Y bueno, pero el abogado hace dos años que no podemos hacer nada. ¿Usted es la dueña de este terreno? Sí, señor. ¿No es la primera vez que ya quisieron prender fuego? Claro, pero yo interpreté que podía ser alguna persona. Bueno, HOB era un fuego chiquito, lo agarramos a tiempo, dijimos, bueno, quién sabe qué, un pucho o algo. Pero esta vez no, esta vez evidentemente fue bastante. ¿Con qué intención cree que hacen este daño? Supongo que amenazante, porque adentro hay vehículos y todo adentro, eso va derecho adentro al fuego. Bueno, por poco no fue una tragedia. Claro, porque era de día, y si es de noche, y si es de noche... ¿Cómo alertaron ustedes? ¿Cómo se dieron cuenta del fuego? Él salió afuera y me dijo, mami, hay humo ahí arriba, y entonces llamé a los bomberos y también llamó el chico de acá, de la arenadora de al lado. ¿Vinieron rápido los bomberos? Sí, 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 ningún problema. Lo más importante es que esto no ocurra otra vez. También, por supuesto, también la policía me atendió re bien. ¿En qué horario más o menos se enteraron? ¿Qué hora es? ¿Una hora? Sí, bueno, media hora. ¿Cómo piensa solucionar esto? Dime qué solución tengo, a dónde voy a ir. Voy a ir a la policía a hacer la denuncia, ahora sí, otra vez, ahí en talleres, donde me corresponde, donde hice la primer denuncia contra esta persona. Entonces, tiene que haber alguien detrás haciendo esto intencional. Sí, porque esto no se prende fuego solo. Son fierros viejos, una camioneta que hace 10 años que no funciona, no tiene ningún valor. Y además estaba el chico trabajando ahí al lado, a 30 metros. Es evidente que lo prendieron de este costado. Gracias. 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 Gracias.